I didn't even get too close Oye vecino, si es cierto que tú eres bien fan de las chivas Siempre te veo ahí publicándole en Face Pues sí güey, soy bien fan, todos los partidos los veo A ver si muy fan, ¿cómo quedaron las chivas en la final? Ah pues no sé, de seguro ganó O sea que ni sabes ¿Qué no se supone que estás al pendiente de todos los partidos? Amigo te recomiendo que pruebes la aplicación de OneFootball Ya que por ejemplo ahí puedes elegir a tu equipo favorito de la liga MX Y estar al pendiente sobre todos sus partidos Por ejemplo a qué hora juega, dónde juega, contra quién, cómo va el marcador Inclusive hay una sección de noticias donde puedes estar informado Sobre todo lo que le suceda al club o incluso a tus jugadores favoritos Además de que hay una sección donde puedes ver en qué posición de la tabla general va a tu equipo Cuántas tarjetas amarillas o rojas lleva tu jugador favorito O quién es el goleador del torneo Además puedes ver en qué torneo se está desempeñando tu equipo Por ejemplo en la clausura, en la apertura, Copa MX o inclusive en la Copa Libertadores Esta aplicación se encuentra para cualquier dispositivo Yo te dejo el link acá abajo para que lo puedas descargar Y la pruebes si es que de verdad te crees un verdadero fan de tu equipo Y el día de hoy amigos veremos un juegacomo de Ben Arpa Una pequeña jugada que hizo calentando en sus entrenamientos Se ve muy chula la verdad amigos Sé que ustedes me las han estado dejando aquí en los comentarios Así que el día de hoy tendremos ese tutorial Espero ya hayan dejado ese gran like por supuesto Y empecemos Como pudimos ver el video amigos En la jugada se ve bastante rápida No se ve tan complicada Pero déjenme decirles que si tiene su pequeño grado de dificultad Empecemos Como primer paso amigos lo que tenemos que hacer es colocar nuestro pie fuerte En mi caso el derecho Detrás del balón, bastante pegada a la punta del balón Y vamos a realizar un pequeño salto Pero vamos a elevar nuestra pierna izquierda Por enfrente del balón Una vez haciendo esto vamos a realizar el salto Y vamos a su vez de tratar de elevar el balón hacia adelante De esta manera Como les dije amigos vamos a colocar nuestro pie fuerte detrás del balón Justamente la punta muy cercana a él Y en nuestro pie débil va a ir por enfrente y a su vez elevado Después de hacer esto es hacer un pequeño salto hacia adelante Y a su vez intentar elevar el balón de esta manera Una vez más Colocamos nuestro pie detrás Pie débil al frente Y vamos a dar el salto Como pudieron ver amigos Cuando aterrizo quedo de esta manera Eso es importantísimo Para el segundo paso amigos es importante que nuestro pie débil En mi caso el izquierdo Lo tengamos en esta posición Justamente cuando hagamos el salto que ya les había comentado Esto es para que el balón cuando vaya elevándose Rebote justamente en esta parte de nuestro pie Y lo podamos redireccionar hacia donde no se encuentra nuestro rival Vamos a hacer el movimiento sin balón amigos Lo que tenemos que hacer es colocar nuestro pie en esta posición Recuerden elevado el izquierdo Y cuando hagamos el salto vamos a hacer lo siguiente Como que una pequeña separación Y cuando el balón rebote en nuestro pie izquierdo Va a ir en esta dirección Y podamos salir conduciendo el balón sin problemas Vamos a hacerlo ya con el balón Sería algo así Y salimos conduciendo Es importante que practiques este movimiento varias veces Haciendo muchas repeticiones Para que a la hora de que hagas este pequeño rebote Que es la clave de todo el movimiento Te salga justamente a la dirección que tú quieres Este movimiento en particular te va a ayudar a mejorar tu pierna débil En mi caso sería la izquierda Ya que el rebote y la conducción final Se basan prácticamente en esta pierna Yo te sugiero que esta jugada la practiques Porque seguramente ninguno de tus amigos la domina Así que cuando tú la hagas o se las apliques Te verás como todo un pro ¡Gracias! 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 Amigos recuerden darle like si te sirvió este video No olviden comentar en la parte de abajo que les pareció Y por supuesto para aquellos que quieren que les mandemos un gran saludo Utilicen el hashtag A la hora de compartir uno de nuestros videos Ya sea en sus redes sociales como Twitter o Facebook Para que nosotros les mandemos un gran saludo Recuerda suscribirte y activar esa campanita Para que te notifiques siempre que subimos un video Y ser de los primeros en ver esas increíbles técnicas de fútbol O de freestyle Esos increíbles movimientos de tus jugadores favoritos Que ya sabes que subimos siempre un gran tutorial Yo soy el Hapi Y nos vemos en un próximo video ¡Bye!